Así va quedando ya la cocina, va a ser, ¿se acuerdan que estaba esto de piedra? Bueno, pues lo quitamos y se va a poner lo mismo del piso para acá, es tipo talavera, también, vean, ya quedó el techo, ya no se va a meter la humedad. Y así están cortando lo del soclo, ya están poniendo el soclo. Y es que es pedacitos por pedacitos. Este ventanal se va a quedar, ya no van a faltar las lámparas. Este es un regalo para mi mamá. Esto también se va a cambiar, así es que veanlo bien. Esto es como de otro piso, pero ya también lo vamos a cambiar. Este lo vamos a cerrar, que aquí estaba como que la estufa. Este es un regalo para el final. ¿Ya vieron? tienen que estar cortando así estos los pedacitos hasta en pedacitos bien chiquitos para todo lo que es el contorno para el piso que se llama soclo así como está con lo azul y blanco no más te gusta me encanta lástima que no alcanzo para toda la casa se vería genial lo blanco y azul para el soclo pero no es todo tan bonita pero si resalta mucho y así todo en blanco blanco y azul bastante o sea va a ser una cocina típica por lana ya no voy a poder colgar mis cazuelas y todo si ay pues si pues cuélgala pues esta cocina me voy a llevar también toda la cazuela que tengo aquí para les voy a ir mostrando aquí ya casi terminaron con con poner este tipo talavera allá está así está el piso ya se va a acabar la humedad así lo como yo le he dicho que que quieres ma no 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 ve a ver como está a ver vean y este los pedacitos van a ir así en los muros vean y así van quedando es como una masita o que es es el cemento no está aquí pega cemento pega azulete pero ya vienen así o él también los va rompiendo no sí estaba diciendo que se puede que démos así pero ya no ya no alcanza oye te gusta esta talavera ¿no? sí vean ahí unos salen hasta completos bueno casi completos pero son por los puros platos ¿no? sí casi o tazas mira como solo a las cosas que tuvieron muy pobres oye y si fueran los típicos vean así así vienen las piezas casi la mayoría fueron platos y aquí encontramos uno que puede ir completo y encontré esta frase que dice una razón para vivir y venía en una cruz será una señal ¿cuánto tienes un plato? ¿mamá? Puerto Escondido ¿mamá? Puebla ah mira aquí hay otro Cholula Puebla y oye y esto que lleva es cemento que es pegazulejo es pegazulejo es pegazulejo y con esto haces la mezcla para pegarlo ¿no? ah si vean y aquí hay hasta una tacita la cruz la cruza está completa ¿Mejor todo o lo mejor es que todo? Pero es mucho, yo no me alcanza ya, Giovanni. Es muy satisfactorio, es romper un lado. No, sí me gustaría. Es protección para la pared. ¿Vuelve a brotar? ¡No manches, está llena! Sí, está llena, mamá. Llena. Mira, papá, estas están bien grandes. Y yo apenas, ¿qué tiempo tiene que recogir zarzamoras? Pero ya viste que nos ganan los pajaritos. Sí, tiene que ser. ¿Dónde dejaste tu guante? No, no, desde la vez pasada estaba yo buscando los guantes porque mi papá los deja acá. Oye, ¿y si esta rama la subimos al árbol? Y ya está todo deshiervado. Voy a intentar sacar estas que están gorditas. Esas se ven ricas. Están grandotas. Sí, hasta abajo, papá. ¡Ay! Sí, no, están por donde quieran. ¡Ay, pinches! Mira. Te digo que espinan. ¡Ay, qué horror! No, y duele. A mí no se me quitaba una. Acá hay cuatro, bien bueno. Acá hay. Sí, pero están bien gordas. Los pajaritos sí han dado baje. Sí, mira las de arriba. Aquí hay más, papá. La. Del otro lado. La más en fuera. No, pero va a ser más difícil, ¿verdad? Luego bajarlas. Duele. ¿Por qué lo más rico es lo doloroso? Las fresas también tienen espinas. No, las fresas no tienen. ¿O qué son? Los nopales, que son deliciosos, que tienen espinas. Las ciruelas tienen espinas. No, es cierto. Las ciruelas... Esta. No. Ah, pero esta es este... Estos también tienen... Pero son de ciruelas. Mira esta bribona comiéndose su... Su pastito. Se ha de sentir mal del estómago. Ya, son todos. ¿Qué vas a hacer, frappé? No, me las voy a comer así. Esta la he cortado un chingo de veces. Vean nada más cuántos hay. Vean, vean amigos, ya están las manzanas. Y aquí nada más es ir a recoger. Son tres. Arriba están bien rojas. Que cayeron. Pórtame una, no, Ramiro. Me la como de una vez. Ay, está bien grande. Esa me la como. Ay, qué rica. Y están bien dulces. Ah, sí. Aquí casual, recolectando fruta. Porque se echan a perder las ciruelas. Hola, cuquín. Hola, hola. Corre, corre. Corre. Corre, corre. Ay, qué mollo. Hola, amigos. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una vez más al canal de una mexicana en Pakistán. Y bueno, el día de hoy, amigos, recibí una llamada inesperada de la paquetería. Así es que recibí un paquete. Sí. Recibí un paquete desde Portugal. Entonces, ahorita me hablaron y me dijeron que era una caja que tenía yo que ir a recogerlo. Porque no lo podían venir como que a dejar a mi casa. Entonces, ahorita vamos a la paquetería y vamos a ver qué es. Sí. Llegó un paquete. Así es que acompáñenme. Adiós. Aquí vengo con mi mamá. Ay. Me gustan odiados. Aquí vengo con mi mamá. Ay, es que me duele la muela. Le duele la muela. Es que también vamos a ir al dentista. Pero ahorita, ahorita, ya nos vamos para... Cholula. Cholula. Ajá. Llegó al correo postal a Cholula. Así es que vámonos. Y está súper bonito el día. Bueno, amigos, pues ya llegamos a la paquetería. Así es que vamos a ver qué tal. Aquí estamos en la paquetería. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos llegó. Sí. Vengo a recoger un paquete ordinario. Sí. Sí. Chán, 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 chán. No, no lo tengo. Es este de acá, ¿verdad? Sí, es el vehículo de Marcos. Vamos a ver qué es el número de guía. Aquí. Eso sería todo, ¿verdad? Gracias, hasta luego. No, no tengo el número de guía. Me hablaron ayer. No, solamente con la guía. Se lo puedo entregar. No sabes si es un paquete ordinario. ¿Cómo se llama usted? Fernanda Muñoz Barranco. María. De Portugal. Sí, María Fernanda. ¿Para qué me dijo? Sí, María Fernanda Muñoz Barranco. Gracias. Chán, chán, chán. ¿Le puedo dar mi pasaporte? Sí. ¿Qué pasa para verificar el nombre? Sí, está bien. Ya dije en Instagram. ¿Ven? ¿Sabes qué? ¿Cómo viene ordinario? Este... Sí, está bien. Me lo mandan de Portugal, ¿verdad? Sí. Es una amiga. Eso es un paquete. Eso es todo. Ay, ya se ve quién es, amigos. Vean, es de mi amiga Carlita Jiménez. Es una mexicana en Portugal. Hola, amigos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Carla. Yo soy una mexicana que vive en Portugal. Y bienvenidos un día más a mi canal. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y le hagas like a este video. Porque así nos ayudas muchísimo. El mirador es allá. Y aquí por esta parte tenemos los tuk-tuk, que yo lo conozco como mototaxi. Los tienen en todos lados y los lleva a dar una vuelta. Un buen de gente, amigos. Aquí la vista. Vean, la mayoría de las casas son blancas. Y al mirador que quiero ir es allá. Hermosa Lisboa. Este mirador es uno de los miradores más románticos. Aquí grabaron un episodio de La Casa de Papel. Ya vi dónde me voy a sentar. Gracias, amiga. Gracias. Qué emoción. Muchas gracias. Gracias. Llegó un paquete, amigos. Llegó un paquete. Ya llegó un paquete. Ya llegó. Tan esperado. A mi amiga Carlita. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ay, qué emoción. Ya lo tengo aquí, amiga. Gracias. Qué detalle. Y pronto nos vemos. Así es que pronto nos vemos. Ella es de Oaxaca. Así es que pronto viene. Y acá la espero. Y vean qué detallazo, amiga. De verdad te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias por todo el apoyo que me brindas. De verdad. Gracias. Pues ya, ya está aquí el paquete. Muchas gracias, Carlita. De verdad te lo agradezco infinitamente que te hayas tomado, pues, este detalle. La molestia. Estoy emocionada. No sé qué sea. Así es que al ratito lo abrimos. Y a ver qué es, qué es. Y, ay, no sé. Muchas, muchas, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Con el nervio al mil. ¿Qué tal, ma? Del paquete. Felicidades. Gracias. Oye, mamá. ¿Qué te parecía cuando me llegaban los paquetes allá a Pakistán? Era muy gracioso. Eres bien loca. Los gritotes. Perdónenme, perdónenme. Pero es que la verdad es un rollo con el internet. Ya los estoy leyendo. ¡Chipoing, Alicet! ¡Chipoing, Adriano! Le fui a dar un bambú, amigos. Le fui a dar un zape. Este, también. ¡Cicana! ¡Pum! ¡Chipoing! Eso es todo. Aladín fue contra el bambú, amigos. Muchas gracias. Sí, de momento falla. Por eso es que luego les saben que... ¡Ténganme paciencia! Como dije al chavo del ocho, el... ¡Vamos! ¡Oh, my God! Llegaron las pinches sorpresas, amigos. A ver. ¡Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo! ¡Chipoing, Nini, Martínez! Muchas gracias. ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vean! ¡Ay! ¡No manches! Vean lo que mandaron. ¡No lo... ¡Ay! ¡No lo puedo abrir! ¡Perdón! ¡Perdón! A ver. Que lo... Llegó algo para la cámara, amigos. Perdónenme. Vean lo que mandó. ¡Frijoles enteros! ¡Vámonos por ahí! ¡Vámonos! Les digo que llegaron los pedos. Vean nada más. ¡Arre! Con la... Que va arre. Tortillas. ¡Sí! ¡Pum! ¡Vean! ¡Sí! Mis tortillas, amigos. Esto es un pillo y lecho. Esto es oro, señores. Oro puro. Vean nada más. Tortillas de maíz. Ya se armaron los chilaquiles. ¡No manches! ¿Qué? ¡Sí! ¡Más cacahuates! ¡Pum! ¡Acuánto la bolsa! ¡Acuánto la bolsa! ¡Aguien la bolsita! ¡Acuánto la bolsa! ¡Emoción! ¡La emoción! ¡Y no manches! ¡Sí! ¡Desde Portugal! ¡Fuerza mexicana! ¡Muchas gracias, amiga! Por el detalle. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!